Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Para ver ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celosa Ella entre todas es jamás Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco viva Como duele cuando falta Vivo por ella y no me da todo el afecto que le sale Como brilla fuerte y alta Vivo por ella no me hable Si ella flota en mi garganta Mis penas más llenas se espantan Vivo por ella y nadie más puede vivir lo de mí Ella me da la vida y nadie más puede vivir lo de mí Cada día una conquista La protagonista es ella también Yo vivo también Muy bien, Máxima y Valentina ¡Bravo, bravo, bravo la cerveza! ¡Qué dulzura las dos! ¡Vengan, chicas! ¡Felicitas! ¡Mira cómo está el jurado exultante hoy! ¡Por favor! ¡Son dos! ¡Muy bien! ¡Son dos estrellas! ¡Venga, venga para acá! ¡Así a todos! ¡Están emocionados todos hoy! ¡Qué fuerte este sábado, chicas! ¡Increíble! ¡Me encantó de la manito las dos! ¡Qué ternura! ¡La conexión que había! ¿Se llevan bien entre ustedes? Sí ¿Se pelean o...? A veces nos peleamos Nos peleamos como todos los hermanos ¿Por la ropa o no? Un poco también No Yo con mi hermana me peleaba por la ropa Siempre me sacaba todo, siempre Pero a ustedes las veo muy conectadas Y veo ahí a mamá súper emocionada, ¿no? Acompañándolas Y qué orgullo debe ser ver a tus hijas cantar Y un tema así Porque yo imaginaba como que Cada uno parecía que se la estaba dedicando a la otra Muy lindo, chicas Vamos a ver cómo lo vio Pablo Ramírez No, mirá, Máxima Las dos, ¿no? Tanto Máxima como Valentina Es un orgullo tenerlas en Argentinino Porque hace tiempo que son parte nuestra De nuestros corazoncitos Y el hecho de que canten hoy Que vengan a traernos este lujo de tema Lo difícil que es este tema Poder realizarlo Y ustedes lo han hecho con una sencillez Pareció fácil Nos pareció sencillo Algo que realmente es muy complicado hacer Y han hecho voces Han armonizado Y ahí, ni dudarlo Que tiene un rol enorme Papá y mamá Gracias porque han estado trabajando muchísimo Han hecho un gran esfuerzo Hemos estado permanentemente en conexión Y esto es el fruto de un trabajo de familia Así que, chicas, las felicitamos Gracias porque la rompieron Y creo que esto es un recuerdo Muy fuerte para sus vidas Y para su carrera Porque no dudo que ambas Van a tener una carrera individual increíble Que Dios la bendiga mucho Gracias, chicas Sí, la verdad que nos encanta actuar Cuando a la mañana siempre Mi mamá viene a la habitación Y o estamos haciendo O inventando una película O si no Actuando ¿Siempre actúan? Sí Qué loco Qué loco que de tan chiquitas Pero te juro que Si de tan chiquitas sueñan con esto Y tienen esa vocación ya así Tan innata Lo van a cumplir, chicas Porque tienen un don increíble Tienen un don Tienen ángel Tienen talento Las dos son dos bellezas Y una familia que los acompaña Así que gracias a los compadres Gracias a Máxima y a Valentina El sueño ya lo están cumpliendo Y siguen Siguen cumpliendo sueños Me encanta Muy bien Tanto una como la otra